Y también es un instrumento de trabajo de disposición de todos los profesionales de la salud. Ofrece además algo que para nosotros, y si hablamos de educación para la salud, es fundamental, que es la de poder ofrecer continuidad en la asistencia sanitaria, pero empoderando al usuario para que éste pueda tomar sus propias decisiones. Finalmente, para terminar esta pequeña justificación o presentación del proyecto, también diría que la web de la enfermedad virtual como web 2.0, como web semántica, se ha desarrollado siempre desde el punto de vista de lo que necesita o de lo que el usuario quiere necesitar para el control y mejora de su salud, porque sólo así podíamos asegurar que el usuario encuentre en la web aquello que busca. Además, también la enfermedad virtual ofrece aquello que la enfermedad, pensamos que las personas necesitan saber para el control de su salud, pero que quizás nunca buscarán porque no saben que lo necesitan. Y aquí, como ahora veremos en algún circuito de navegación que les mostraré por la web, la intervención enfermera en un ámbito del PAP. Para la organización y la estructura de todos los contenidos, la enfermera virtual hicimos, vaya, una revisión de los diferentes modelos conceptuales de la profesión, y en concreto, para asegurarla, sobre todo, una base disciplinar muy sólida. En concreto, fue uno de los modelos conceptuales, el de Dorotea Emore, en concreto su teoría de autocuidado dentro de la teoría general de enfermería, la que nos permitió desarrollar estos tres grandes bloques de contenidos, que eran nuestro primer reto. Si queríamos hacer una web de conocimientos sobre salud, cómo organizábamos todo este contenido. Además, vimos al hacer la revisión por los diferentes modelos conceptuales, que había dos ideas que los autores, pues, consensuaban. Una de ellas es que las personas, para sobrevivir, necesitan el desarrollo de unas actividades de la vida diaria. Y la otra idea de consenso entre todos los autores, era que las personas, en función de la situación de vida, o su experiencia de salud, o problemas de salud, tenían que adoptar algunos cambios para el buen desarrollo de cada una de las actividades de la vida diaria. Esto configuró este primer gran bloque de contenidos de la enfermera virtual, que para nosotros, si queríamos hacer una web de conocimientos sobre salud, era lo primero que teníamos que ofrecer a la población. Este contenido contiene las ocho actividades de la vida diaria, y además contiene o muestra el concepto de persona del cual parte la enfermera virtual. Es un concepto basado desde la multidimensionalidad de la persona, y aquí quisiera enseñarles también que dentro de la parte de la dimensión biológica, la enfermera virtual expone o encontrará toda la parte referente a la estructura y función del cuerpo humano. Una parte que es dinámica, que es interactiva, y que pensamos que como instrumento de trabajo del usuario para trabajar con los usuarios, puede ser una parte muy interesante para utilizar. Para explicarles un poco cómo la enfermera virtual ofrece los contenidos a los usuarios, a los internautas, les muestro una de las fichas, uno de los temas dentro de las actividades de la vida diaria. En concreto, la ficha, lo que necesitas saber sobre el reposadero. La enfermera virtual utiliza una unidad gráfica estándar para el desarrollo de cualquier contenido de la enfermera virtual, que es el patrón gráfico que ustedes aquí ven. Es una ficha que está formada por el bloque de los consejos de la enfermera, por otro bloque que se denomina información general y por otro gran bloque que es la información relacionada. Esta estructura nos permite organizar todos los contenidos, nos permite la gestión de los contenidos, el desarrollo, el mantenimiento y además también garantiza lo que es la usabilidad de la web. Si queremos educar, de alguna forma el usuario debe poder manejar esta web. Por esto, esta ficha para nosotros tiene especial importancia. Todos los contenidos de la enfermera virtual se presentan a partir de los consejos de la enfermera, que es lo que materializa la aportación como enfermera y desde nuestro rol autónomo ofrecemos a la salud de los ciudadanos. Lo primero que le ofrecemos al ciudadano es qué consejos nosotros creemos que debe seguir para poder desarrollar cada una de las actividades a la vida diaria y así poder tomar decisiones, en este caso, para dormir y reposar correctamente. Para ir avanzando, les muestro otro gran bloque de contenidos que es el de las situaciones de vida. Dentro de las situaciones de vida, los contenidos que expone la enfermera virtual por los primeros que empezamos a desarrollar fueron, en primer lugar, las cuatro etapas del ciclo vital. Fíjense que hablamos de la infancia, de la adolescencia, de la adolescencia, de la adultez y de la vejez. Habitualmente en Internet encontramos muchísima información relacionada con esta etapa del ciclo vital, pero a menuda relacionadas con los problemas de salud que aparecen. Hay mucha información acerca de la infancia porque es una etapa del ciclo vital en la que hay muchos cambios. Hay mucha información acerca de adolescencia y vejez, posiblemente porque es una etapa que a la que se exige muchos problemas de salud. Y, sin embargo, la etapa de vida de la adultez es la etapa de vida en la que pasamos más tiempo en la que el bienestar, el sentirse bien en nuestro proyecto de vida es fundamental y prácticamente como tal no está desarrollada ni descrita. La enfermera virtual la trata, evidentemente, por un igual. Para seguir avanzando, pues, y explicarles cómo se desarrollan las fichas y cómo se puede utilizar como instrumento de trabajo, les invito a conocer otra de las fichas de la enfermera virtual, que es la del embarazo. Fíjense que la estructura sigue siendo la misma. Tenemos una pestaña que son los consejos de la enfermera, la información general y la información relacional. En este caso podemos ver qué consejos ofrece la enfermera virtual para que, en este caso, puede ser una mujer que está embarazada, desarrolle la actividad de la vida diaria, del comer y beber de forma autónoma. Aquí verán que lo primero que le ofrece la enfermera virtual a esta persona es un conjunto de conceptos o de consejos generales acerca de la alimentación saludable. Posiblemente esa persona espera encontrar contenidos específicos de la alimentación de embarazo, pero nosotros como enfermeras pensamos que lo primero que esta persona necesita saber son un conjunto de recomendaciones generales, porque lo que vamos a atender es su salud, no solo su atención específica, sino su situación específica del embarazo.